Esta de la mañana, ayer se reunió la comisión investigadora formada en el Senado para indagar las presuntas irregularidades cometidas por el hoy senador Charles Carrera cuando fue jerarca del Ministerio del Interior. A la instancia concurrió en esta oportunidad el comisario Marcos Martínez, quien festejaba su cumpleaños en 2012 en La Paloma, cuando en un hecho aún no esclarecido, una bala perdida hirió a Víctor Hernández, quien quedó paralítico a partir de ese episodio y fue atendido en el hospital policial a pesar de ser civil. En ese momento Charles Carrera era director de Secretaría del Ministerio del Interior y habría realizado gestiones para que la víctima utilizara los servicios del hospital. El hombre también habría recibido tickets de alimentación que fueron expedidos por la cartera. Para hablar sobre este tema, el encuentro de ayer y cómo viene funcionando la investigadora es que recibimos aquí en Estudios al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días. Bienvenido. Bienvenido, buen día. Bueno, repasemos un poco cómo ha sido el trabajo que viene realizando hasta ahora esa comisión investigadora que tiene sus particularidades. Por ejemplo, el Frente Amplio no está participando de ella y bueno, quizás ha quedado un poco perdido en torno a otros casos que han surgido en este lapso desde que comenzó a funcionar. Sí, también es verdad que la comisión recién empieza, de hecho tuvimos ayer la segunda reunión solicitamos para empezar a trabajar todos los expedientes, aquellas investigaciones que realizó el Ministerio del Interior que nos fueron remitidas, las causas que están en el Poder Judicial y los expedientes que tiene Fiscalía. El Poder Judicial, pasado dos meses, es verdad, con feria en el medio, no nos envió todavía, nos pidió una ampliación de plazo. Fiscalía nos dijo que no le corresponde enviarnos todas esas investigaciones. Por lo tanto, estamos un poco a ciegas con algunos aspectos y ayer tuvimos la primera reunión importante en la que citamos al comisario Marcos Martínez, que fue quien era titular de la vivienda que estaba enfrente a donde fue herido Víctor Hernández, titular de la comisaría de La Paloma. Fue una reunión muy interesante porque Martínez vino con su abogado y pusieron... Primero nos trajo todo lo que no nos daba el Poder Judicial, nos trajo todo en un pendrive, ahora lo tenemos. Informal, pero vio como es ahora que igual las cosas se conocen, entonces no se puede, son reservadas, pero ya las tenemos. Vamos a distribuirlas. En segundo lugar, nos dio todos sus elementos y nos dejó los documentos para demostrar que la bala no salió de su casa. Y nos dijo que pasaron en la causa durante 10 años 9 fiscales y 7 jueces y ninguno encontró ninguna responsabilidad de ninguno de los 15 que declararon por haber estado en la casa. Una causa que por otro lado ya está prescripta. Una causa que está prescripta aunque se mantienen algunas otras que se abren a partir de allí alguna demanda civil que está en apelación. A partir de esa demanda civil que está en apelación, que hicieron los hermanos Hernández contra el Ministerio, pero también contra los que estaban en la casa, es que ellos reciben como parte de la demanda la grabación que se conoció por un medio de prensa, por un programa de televisión, de una reunión en la que estaba el hermano de Víctor Hernández, el director general de Secretaría, Charles Carrera, la directora de Asuntos Internos, una persona que ahora vuelve al tapete por otros hechos irregulares, la González, estaba la mamá de Víctor Hernández y un abogado del Ministerio que ahora está en comisión con Charles Carrera. Y ellos establecen que esa grabación es clave. Nos invitaron a escucharla con mucha atención, dijeron ahí, dos, tres veces dijeron lo mismo, ahí van a encontrar alguna de las puntas de por dónde pueden haber estado las cosas, porque ellos cuestionan que el Ministerio desarrolló una sola hipótesis de investigación, cuando debió haberse investigado varias, dice una sola. Y esa hipótesis... Que apunta hacia ellos. Que apunta hacia la casa. Pero hay varias pericias balísticas que demuestran que la bala no salió de ahí, dice. Algunas irreiteradas y confirmadas oficiales, y alguna realizada a pedido de parte, es decir, de Víctor Hernández. Por eso pedimos para que la próxima sesión comparezcan todos los peritos. Y dicen, se acusa lo del rifle 22, que me desapareció, que yo lo tenía en la comisaría, y yo lo asumo, y asumo la sanción. Pero ni siquiera está probado que la bala que hirió a Víctor Hernández fue una bala calibre 22, y por lo tanto se vincule a ese rifle, que tampoco se sabe si fue de ahí que salió la bala. Y entonces eso contrasta severamente con las afirmaciones de Charles Carrera. De Charles Carrera ya senador, que en estos tiempos ha sido enfático, fundamentando que la bala salió de esa casa. ¿Y se conoce el grado de avance que tiene la Fiscalía en este caso? Bueno, la Fiscalía que estudia lo que está vinculado a Charles Carrera, las denuncias que hizo el Ministerio en su momento, estaban en poder de la Fiscalía, cuyo titular era Lackner. Un fiscal que además fue cambiado y que es conocido por su lentitud. Hasta ahora nadie fue citado a declarar. Bueno, en el caso Moravito fue citado a una persona. Es decir, iba muy bien. Bueno, citados más a declarar fue imputado a una persona, ¿no? González Valencia fue imputado a una persona. Por el caso Garavito, nadie. Y bueno, esperamos que avance. Pero nosotros no somos un juzgado penal. Nosotros somos el Parlamento que está investigando irregularidades. Y ahí tenemos, vamos a llegar a algún momento a citar a Charles Carrera. Charles Carrera establece que la bala salió de ahí. Quizá lo hace para poder justificar lo que él llama solidaridad. Pero entonces asume la culpa. ¿Por qué el Ministerio, después que le dieron de alta y salió en su silla de ruedas, después de 8 meses de internación, Víctor Hernández, lo interna el mismo día en el policial, 3 años y medio a él, y le da hotelería a su hermano? Y además desvía fondos del fondo de canastas de fin de año para pagarle un salario oculto en TIC Alimentación durante 3 años y medio. Dice porque éramos responsables. Ahora, resulta que la bala no salió de ahí. ¿Y cómo sabemos que no salió? No, no lo sabemos, pero sí sabemos, sí sabemos que a nivel judicial se presenta el Ministerio cuando Charles Carrera era director general frente a la demanda civil por reparación de daños de Víctor Hernández y el Ministerio demuestra, y por eso pierden el juicio de los hermanos Hernández, demuestra que la bala no salió de ahí. O sea, Charles Carrera como jerarca se esfuerza para que sus servicios demuestren que la bala no salió de ahí. Pero ahora, como senador, trata de convencernos de que todo esto lo hizo porque la bala salió de ahí. Bueno, para eso hay una comisión investigadora. Recién empezamos a trabajar y estamos empezando a desgranar información alguna que no conocíamos. Si no salió de ahí, ¿hay alguna pista de dónde pudo haber salido o no? Lo único que dijeron ayer los invitados fue, escuche con atención la grabación. Mensaje que está en la versión taquiráfica, yo creo que para todos los navegantes y para los estudiosos e investigadores del periodismo también. Pero, ¿cuál es eso que dice la grabación? ¿No la escucharon todavía? No, 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 no la volvimos a escuchar. Además, dijeron, trascendió parcialmente del programa, pero se la dejamos toda, la dejaron toda la grabación. Lo que pasa es que lo que ocurrió en ese momento, porque nosotros lo trabajamos... ¿La va a dejar por acá ahora? ¿La va a dejar para que la escuchemos? Bueno, lo tiene la comisión que se comprometió a la Secretaría a distribuirla, teníamos un solo... ¿La grabación de la reunión con Charles Carrera? Sí, sí, la tenemos, estuvimos pasando fragmentos acá. Hay que mirarla toda, dice él, darle con atención, ahí van a encontrar la clave. La tenemos toda, la tenemos toda. Justamente fue lo que comentamos al día siguiente, que salió el programa de Santo Iseña, que en definitiva generó el ruido. En aquel momento la presentación del tema sugería, por la propia denuncia de los Hernández, la connivencia entre la dirección política del Ministerio, Charles Carrera, Asuntos Internos, junto con los policías para encubrirlo, y la supuesta compra de silencio a través de estos beneficios que se le dieron a los hermanos Hernández con los tickets de la licitación y la hotelería. Yo digo que busquen por la promesa de que van a ganar el juicio. Ahí está. La verdad que se habla en ese audio, se habla de una demanda civil. Nosotros le podemos facilitar un abogado, dice, le damos todo. La tesis de Martín, no recuerdo que hayan dicho que le facilitaban un abogado, si hablan de los abogados de El Sur, ¿no? ¿Cómo no? Y le facilita a un abogado. Y esa parte de la relación, mírenle con atención, la hace un abogado del Ministerio que hoy está en comisión con Charles Carrera. Si yo no recuerdo mal, es la familia la que menciona que ya estaba en contacto con los abogados de El Sur. Pero bueno, iré a escucharlo de nuevo. Lo que pasa con la declaración del comisario Martínez es que pone en línea esta otra hipotesis que usted menciona. En realidad, la investigación siempre estuvo encaminada, dice Martínez, a suponer que el disparo salió de esa casa, que ellos eran los responsables. Y en realidad quienes actuaron en connivencia, llamémosle, fueron Charles Carrera, Estela González y los hermanos Hernández. Lo que pasa es que en determinado momento algo se rompe en la relación y ahí aparece la demanda civil. La pregunta es, ¿qué querían tapar? Porque si la bala salió de la casa, uno puede desarrollar la fantasía y decir, bueno, en esa casa podría haber alguien que no quieren que se entere que estaba, o querían cubrir a la policía. Ahora, si no salió de esa casa, ¿qué querían tapar? ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Por qué Charles Carrera asume esa actitud proactiva y pone en plata? Es más, usted sabe... Si lo que dice Charles Carrera es la convicción de que la bala efectivamente salió de ahí. Eso es lo que él ha dicho. Pero después Charles Carrera, que es el jerarca, actúa frente a la justicia desarrollando la teoría de que la bala no salió de ahí. Y ganan ese juicio. Y el día que ganan ese juicio, la demanda civil, en el 2016, a partir de que ganan ese juicio, le ponen la camioneta de culata, le cargan las cosas y lo sacan. Se terminó. Cuando perdieron el juicio civil los hermanos Hernández, los echaron. Los tuvieron ahí hasta ese momento. Y ahí cambian un poco las cosas y ahí los hermanos Hernández accionan un juicio, una apelación de ese juicio. Hay un montón de preguntas que no resisten el sentido común. ¿Por qué la apelación de juicio si lo habrían ganado? No. Ah, lo ganó el ministerio. Lo ganó el ministerio y lo apelan otra vez los hermanos Hernández. Ahora, hay algunos hechos subjetivos. Hernández está paralítico, una bala lo dejó paralítico, estaba en la puerta de su casa. De algún lado salió esa bala frente a su casa, había una fiesta, había muchas personas allí, estaban tomando. A juicio de Charles Carrera, dice, en esas fiestas habituales había mujeres, había alcohol. Y le pone contenido y color a las fiestas. Vamos a ver, tenemos que investigar un poco más. Vamos a citar después, vamos a ir desmenuzando un poco, vamos a citar a Estela González, que es una persona que aparece recurrentemente en los expedientes, en estos y en otros. Denunciada penalmente por falso testimonio por el comisario Martínez, en este caso. Ella dice que no es su voz de la grabación, la denuncian penalmente. Martínez la denuncia, es su voz, la denuncia Martínez. Martínez, el comisario. Estela Fernández es la que aparece ahora en el otro caso que también tenía Lagner, que es el de González Valencia. Porque mientras Lagner investigaba las visitas de González Valencia a Moravito, pide los DVR, las grabaciones, de cárcel central, y Estela González, que era la directora de Asuntos Internos, seguía haciéndolo, es quien aparentemente da la orden no de poner un pendrive, sacar las grabaciones y mandárselas, sino que saca los DVR. Y por lo tanto las cámaras dejan de grabar y esa noche se escapa a Moravito. Y Asuntos Internos sigue después con la investigación. Esa es una cosa curiosa. ¿Quién toma el tema? Asuntos Internos. Y sigue Estela González. Y aparece varias veces. Auxiliando a Lagner, ¿no? Porque Lagner es el que tiene la potestad de elegir con quien investiga. Auxiliando a Lagner, que también curiosamente siguió con el caso de la fuga de Moravito cuando a lo mejor él también tendría que haberse excusado. Hay ahí una cantidad de elementos que dan para tirar de esa piola. Vamos a ver. Y ahora que tienen todo el material... ¿Quién es que decide no dejar funcionando las cámaras? ¿La funcionaria o Lagner? No. Lagner pide el registro de las grabaciones de las cámaras. Sí. Pero en vez de sacarse, se elimina la cámara. Sí. Esa decisión de quién es. Se le saca el disco duro. Las cámaras quedan funcionando, pero no quedan registrando. No graban. Según tengo entendido y lo que acabo de leer, la responsable de ese servicio era Estela González. O sea, no sabemos si fue ella. Sabemos que fue Asuntos Internos bajo su dirección. Asuntos Internos bajo su dirección. Y ahora que tienen todo este material que pidieron a Fiscalía y la Fiscalía no les proporcionó, ¿llegaron a poder entender qué pasó en estos 9 años, en esos años donde pasaron 9 fiscales, como tú decías recién, con esta investigación? Y bueno, todavía no. Aparentemente no hay elementos, digamos, contundentes, a pesar de que los hermanos Hernández han hecho un esfuerzo para demostrar lo que parece ser lógico y de sentido común, que de así salió la bala. Pero no sabemos quién la disparó. Nadie, ninguno de los participantes da ningún indicio de que otro de los que estaba allí pudiera haberlo hecho. Según Charles Carrera estaban jugando al tiro en blanco. No lo ha podido demostrar la justicia. ¿Pero las distintas fiscalías ahondaron en este tema? Bueno, no, 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 hubo de todo. Hubo tiempos largos en los que no pasó nada. Claro. Y hubo algunos casos en que, por la vez, cuando pasa además en mano estos temas. Al principio hubo toda una investigación, que después se fue relajando y no se fue profundizando. De todos modos, nosotros hoy estamos en una actuación para explicar lo otro, para explicar las irregularidades. Quizás saber qué pasó, aunque de eso no surgiera ningún responsable porque el caso prescribió y por lo tanto ya no habrá nadie imputado. Pero nos podría permitir explicar qué pasó después. ¿Por qué hay una cantidad de decisiones políticas en el Ministerio con recursos públicos, violentando la normativa que llevan a utilizar el hospital policial en beneficio de estas dos personas y recursos públicos para pagarle un salario al señor Víctor Hernández? ¿Qué motivó eso? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué lo estaban haciendo? Y eso nos va derivando a otras cuestiones que vamos a investigar, que es cómo era el uso del hospital policial en esos tiempos. Porque también tenemos indicios, hay investigaciones en curso, de que se utilizaba con absoluta discrecionalidad para que personas que no debían atenderse en el policial, es más, personas vinculadas a la dirección, que pagaban FONASA en su salario porque eran civiles, que tenían afiliación a mutualistas privadas, en lugar de usarlas, usaban el hospital policial, sus servicios, sus análisis, sus médicos, con el privilegio de la atención urgente y rápida por el vínculo político que tenían o personal o familiar con la dirección del hospital. Y además, ni siquiera pagaban lo que uno paga cuando va a una mutualista, ¿no? El ticket, el ticket para la orden, para el análisis. Pagaban el FONASA, pero no pagaban. Pero yo que pago mi FONASA cuando voy a mi mutualista, pago los remedios y pago el análisis y pago el estudio. Todo eso no lo pagaban en el policial. Entonces, estamos en esas investigaciones que nos van a derivar y siempre queda la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se hizo? Me queda la duda sobre este apunte, el cual insistió dos veces, que dice que el Poder Judicial, en concreto la Fiscalía, no le facilitó el material o la información que ustedes necesitaban para avanzar en la investigación. La pregunta es, en concreto, que no les hayan facilitado estos insumos es para usted, que tenían la información y había una voluntad, es profesa, de no compartirla con ustedes, o que es una falta en la Fiscalía porque no había investigado lo suficiente. A ver, la Comisión requiere tres tipos de información. Una, las investigaciones que llevó adelante y que tiene culminadas el Ministerio del Interior. Esas vinieron todas. Son tres expedientes de varias piezas. Otra, al Poder Judicial. Son expedientes que se procesaron dentro del Poder Judicial, dentro de los juzgados de Arrocha, de Montevideo, etcétera, que el Poder Judicial nos pide 30 días de ampliación de prazo amparado a la ley. Le da 45 días, dice, no pudimos en 45 días, pedimos la ampliación. Van a venir. Y otras, a la Fiscalía. Y ahí la Fiscalía nos dice, no corresponde. No corresponde porque están en el ámbito de la reserva. Y ahí los abogados que tenemos en la Comisión, el doctor Domenech, la doctora Graciela Bianchi, discrepan con esa interpretación. Y ayer resolvimos reiterar el pedido fundadamente para que se nos envíe. Paralelamente a eso, parte de eso que no nos vino oficialmente todavía y que nos impide entender, buscar más para poder preguntar adecuadamente. Y preguntamos un poco a ciegas. De todos modos, ayer la visita nos dejó algún pendrive con parte de eso. Con el expediente madre lo tenemos todo a partir de ese pendrive. No es oficial, pero lo vamos a poder empezar a leer en tanto se distribuye. Son interpretaciones, no creo que haya ni mala voluntad ni no querer dejar a la Comisión que actúe. Son interpretaciones, sobre todo a la luz del nuevo código, que lleva a la interpretación de que Fiscalía tiene que mantener reservados esos expedientes. Por lo pronto ya ha ido modificando la hipótesis sobre la que se inició la investigadora a propósito de que se quería tapar el trabajo de la responsabilidad de los policías y que actuaron juntos Charles Carrera, Estela González, junto con los policías. Parecería que eso no es así porque uno advierte una cierta discrepancia importante entre los policías que vieron ayer y sus jerarquías. Lo que trataron de demostrar ayer es que las jerarquías actuaron contra ellos, no con ellos. Y eso nos cambió un poco la cabeza. Mira, tendría que haber visto el desayunos informales de ese día que lo mencionamos aquí con el abogado. ¿Los indicios a propósito del accionar en el hospital policial? ¿Ustedes tienen más indicios al margen de esta situación, entonces? Sí, claro. ¿Y refieren a cuántas personas? ¿Qué tipo de personas? Muchas, muchas. Todas vinculadas al MPP. Miren lo que le dije. Sí. Y a políticos. ¿Y usted entiende que eso tiene que ver también con...? Tiene que ver con la discrecionalidad, con la... Aparte de lo que se señala respecto a los hermanos Hernández, digo los hermanos porque los que estaban en el hospital eran los dos, Víctor y su hermano, en algunos casos se señala que tenían también vínculos con el MPP. De hecho, si no me equivoco, quien acerca el caso al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en su momento, es el alcalde en su momento de La Paloma, ¿no? Exactamente, es quien le plantea. Usted conoce el caso de los hermanos Hernández, le dice a Heber en enero, cuando Heber va en algunas camionetas, qué sé yo, y ahí Heber cae en la cuestión, no lo conoce. Ahora, eso fue nueve meses antes de que el audio saliera y de que Heber presentara la denuncia, también Larrañaga estuvo al tanto de este audio, también la justicia estuvo al tanto de este audio. Desde el 2016... Desde el 2016 lo tiene la justicia. ¿Por qué, si es tan gravosa la situación o tan elocuente el audio, ni la justicia hizo nada desde el 2016, ni Larrañaga en su momento, ni Heber durante nueve meses? No lo sé. Yo creo que Heber no conocía el caso. Heber lo conocía en enero, ¿no? Por lo menos ahí es cuando se registra el encuentro. A partir de ahí empieza a pedir la investigación. Él toma en contacto con el alcalde, le dice yo ahora no puedo recibir a esta persona, tengo una agenda, no sé qué, pero vuelvo en unos días, vuelve en unos días, va a la comisaría y cuando sale a la comisaría se encuentra con Víctor Hernández en su silla de rueda. Víctor Hernández le cuenta la situación, vuelve al ministerio y pide la investigación. Y ahí toma la investigación, la interna del ministerio, y comienza un proceso que denuncia penalmente en el 2022. Y ese es uno de los expedientes que está en curso hoy en la justicia. Tenemos una persona que está paralítica, un balazo que, usted lo dijo recién, lo más probable y la única opción que hay, no hay otra explicación, es que partió de esa casa, había una fiesta organizada por un comisario, el comisario sigue prestando servicios en la policía, de hecho era comisario en Lascano, no recuerdo si en Velázquez. Fue ascendido, fue ascendido por la reñaga, fue degradado, tomábamos conocimiento ayer por Bonomi, cuando presentó la denuncia, cuando a él lo demandan, civilmente, ellos presentan una denuncia, y en esa denuncia involucran a las autoridades, y entonces lo degradan. Va dentro siempre del departamento tomando distintas responsabilidades, cuando llega a la reñaga, en aplicación de su foja, por designación, y le da el grado de comisario. Hoy está la jefatura de Rocha al frente de la tarea administrativa, digamos, de la dirección administrativa. Por ahora, es un comisario que no tiene afectación, porque nada se ha demostrado de él, salvo las dos sanciones que se le pusieron por la desaparición del rifle no denunciado, y por lo que llaman omisión de asistencia de esa noche, que la tiene recurrida entre el TSA, esa sanción, porque él sostiene que se le aplicó indebidamente. O sea, hay entretenido de lo que quieran. Hay una discusión sobre si se escuchó, no se escuchó el disparo esa noche, y ahí cabría o no el lugar de la misión de asistencia. Sí, bueno, hay uno de los participantes, Matías Abreu, que dice, yo le comenté que escuché un disparo y quejidos en la vereda de enfrente, y el comisario me dijo, eso es una joda, es muy bromista el vecino, métanse para adentro, qué sé yo. Lo que dice Martínez es, yo no le dije eso, yo no escuché el disparo y no le dije eso, discute ese testimonio. Ahora, para terminar el resumen, ahí va, tenemos una persona que quedó paralítica, un balazo, un lugar donde parecería que tendría que haber salido pero las nueve fiscales y no sé cuántos jueces y la policía no logran demostrarlo, el balance para el ciudadano que está mirando es preocupante por todos lados, porque estamos regalados, digamos. Totalmente. Por eso hay que investigar, para que no vuelvan a pasar estas cosas, y saber por qué pasaron, y establecer las causas, las causas del por qué hubo toda una motivación para que se tapara todo lo que ahí pasó, porque fue tapado, no se investigó adecuadamente, las pericias, bueno, vamos a investigar ahora cómo se hicieron, pero están también discutidas. Ahora, cuando usted dice está tapado, en base a qué, porque es clarísimo que la justicia y eventualmente la fiscalía no avanzaron sobre el tema, pero usted vio que hubo acciones deliberadas para que esto no llegara a ninguna resolución. Si nos ponemos en la... Bueno, Nicolás, yo soy hijo del sentido común. Si después, si el señor Víctor Hernández lo atendió a la ambulancia, lo derivó, lo internaron donde debía, que era su prestador en el hospital de clínicas, estuvo ocho meses, le hicieron fisioterapia, lo operaron, casi se muere además en el camino, y sale un día ocho meses después en su silla de ruedas, y está, va para su casa, yo no tendría más sospechas que las que puedo tener en cualquier caso donde la justicia por algo no llega y diría, bueno, acá los abogados metieron, qué sé yo, vas a saber. Lo que no cierra es que después aparece el Estado, o aparece ahí adentro mismo, le dan plata del bolsillo primero, le prometen futuro y se lo dan, baja ese día del clínica, del edificio, está Charles Carrera y se lo lleva, y lo interna al policial, estando dado de alta lo mete tres años y medio a él y al hermano. Le adulteran su condición de civil y lo ponen como suboficial mayor para que pudiera estar adentro, tener todos los servicios y no pagar nada, y le dan a su hermano a una sala del mismo tipo, tres años y medio, y además le pagan. Bueno, el por qué eso me lo tiene que explicar. Claro, pero eso no tapa la investigación penal. Si el ministerio fuera culpable, lo que tiene que hacer es indemnizarlo, y punto, perdí un juicio civil, lo indemnizo y se acabó el partido, y no tengo que andar sacando plata de un cajón escondido para dárselo y el tesorero todos los meses tiene que decir, deme la orden, porque está mal. ¿Y sabe qué hizo el tesorero? Se guardó todos los recibos, todas las órdenes, mes a mes de Charles Carrera, porque sabía que estaba haciendo algo, y cuando Asuntos Internos en el 2022 lo fue a investigar al tesorero, el tesorero dijo, dijo, no, un momentito, le dijo, acá están las órdenes. ¿Por qué? Porque sabía que estaba haciéndolo mal. O sea, no lo indemnizaron, le fueron en contra con un juicio civil, lo tuvieron tres años y medio de boca cerrada, internado y encerrado en un hospital, mientras le pagaban por el costado. ¿Por qué? Yo no le estoy discutiendo eso. Ni siquiera tengo una hipótesis de respuesta. Lo que él le señalaba era que no necesariamente eso inhibe la acción penal, y que se llegue a una investigación y a un resultado respecto a quiénes fueron los responsables de delito, ¿no? Ah, pero cuando yo tengo lo otro por el otro lado, puedo suponer que también van a obstaculizar la acción penal. Dejo de lado, pero no sé si lo repitió ayer el propio Martínez, aquí Ángel Sosa, su abogado, dijo sí que había una pericia que se había intentado cambiar por parte de Asuntos Internos. Una de las pericias que justamente se hizo en la interna del Ministerio del Interior y que decía que era imposible o muy difícil que el balazo hubiese salido de la casa, al perito, según lo que dijo Sosa, se le había presionado para que cambiara su... Por eso citamos a los peritos. Ahora van a venir los peritos, los que no se han retirado, y también el perito que ha pedido de parte, o sea, de Víctor Hernández, hizo su pericia por otro lado. Que vengan todos y nos pongan sobre la mesa, porque ese es un tema bien interesante. para no estar investigando al cuete, yo no quiero perder tiempo, quiero tratar de encontrar el foco, no de la esencia de dónde salió la bala, sino eso me puede llegar a explicar todo lo demás. Y yo creo que hay motivaciones y enredos políticos atrás. ¿Con Víctor Hernández? ¿A los jueces y a los fiscales lo van a citar? No está planteado. Todavía no lo tenemos planteado. Es una parte central de la historia. A ver, deme alguna idea. Y bueno, porque si estamos diciendo... Y los que no investigaron... Si investigaron mal, o... O si fueron obstaculizados, si quisieron avanzar y no los dejaron, o si por algún motivo no quisieron avanzar, me parece que sería importante hablar con ellos, ¿no? Si logro una declaración de Lackner, dígale que lo estamos persiguiendo para hacerle alguna entrevista. Tengo algunas dudas sobre el tema del uso del hospital policial que dijiste que van a ir por ese lado también. Dijiste que lo usa muchísima gente, todos del MPP. ¿Tienen identificada ya toda la gente que lo utilizaba? Está en investigación. Yo tengo algunos elementos bastante fuertes. Quizás haya más. Pero estamos hablando de personas que pertenecen al sistema político. Estoy hablando de diputados, senadores. Que adulteraron su condición de civil, como recién mencionada. Van bien rumbeadas. O sea, hay personas integrantes de un... Ya sabemos... Hay que recordarlo nomás. Pero ya sabemos... Que Charles Carrera asumió su función el primero de marzo del 2010. Y sabemos que el 13 de marzo, unos días después, su esposa en aquel momento, usuaria afiliada a una mutualista muy importante en Montevideo, ingresa al hospital policial bajo una carátula de esas que yo recuerdo que en la época de mi madre se usaban. primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, segundo apellido, de carreras. El de carrera es viejo. Pero es lo que indica que es la esposa del jefe. Esa es la carátula de un largo uso del hospital policial. Esto no estoy dando primicia. Ya se dijo, se olvida, pero se dijo y está bajo investigación. Es la primera y no es la única, de más de dos años de uso ininterrumpido del hospital policial sin ningún derecho, porque no tiene derecho Charles Carrera por ser civil, ni mucho menos su esposa. ¿Y a ella se le adulteró la condición de civil? ¿Se le puso soldado? Yo recuerdo. Pero para eso va a venir Alsalone, que fue el director del hospital policial, que es quien tiene la responsabilidad de los ingresos al hospital y que está vinculado al ingreso de los hermanos Hernández, a quienes sí se le adulteró la condición. Y me consta que hay algunas otras adulteraciones también. Y voy a recordar que a Víctor Hernández se lo ingresa sin condición policial. Cuando ingresa ahí, cuando sale de clínica, si ingresa, ingresa. Cuando llega a fin de año, con vehículos y recursos públicos, se lo envía a pasar unos días a su casa en La Paloma, a él y a su hermano. Cuando vuelven, y vuelven a ingresar los primeros días de enero del año 2013, o 14, me acuerdo, el primer verano, ahí se le adultera la condición e ingresan como policías. Recordemos que en esa grabación Charles Carrera le dice que no se sepa la condición que ustedes tienen. Los estamos ayudando aunque no tenemos ninguna obligación, pero no se puede saber que ustedes están internados ahí, no siendo policías, porque está al margen del derecho, fuera del derecho, una cosa así. No es acorde a derecho. Que no es acorde a derecho. Es decir, se está utilizando el Estado para otra cosa y hay otros casos similares. O sea, que no tienen nada que ver con Víctor Hernández, pero uno saca la tapa y encuentra otras cosas. Y debo decirlo también que la moral de nuestro compañero Luis Calabria dejó la vara muy alta, ¿no? Porque terminó renunciando al Ministerio porque se hizo un hisopado y porque fue a ver una consulta hostalmológica que le mandaron un remedio que ni siquiera sacó, lo fue a comprar a la farmacia. Pero entendió que estaba mal y renunció. Bueno, eso a mí me motiva mucho para estudiar a ver cómo se usaba el policial. Y empiezo a tirar y a tirar y a tirar y voy encontrando. Vienen sacos, tiro y salen papelitos y salen papelitos. El episodio ese en realidad no demuestra que si bien era irregular no estaba tan claro y el límite era medio vidrioso y bueno, y las consultas se hacían de todos modos porque, claro, una vez que explotó el tema Charles Carrera y se miró para atrás aparecía esta consulta de parte. ¿Sabes lo que a mí me da? Que Jorge Vázquez que era su secretario nunca lo usó ni su familia ni sus allegados ni su secretaría. Que Deysi Tourné nunca lo usó ni ella ni su entorno y Deysi tuvo problemas de salud y nunca lo usó. Que no lo usó José Díaz. Es decir, no era una práctica habitual ni lo es ahora. Fue una práctica del gobierno del ministro Bonomi de su entorno y de su gente y de sus secretarías y de sus cargos de confianza. Vamos a verlo en su momento, ustedes se van a enterar cuando presentemos nombres, apellidos y pruebas de todo esto que estamos en proceso. Este caso también evidencia ciertos problemas en el funcionamiento de la justicia y de la fiscalía en particular. Usted señalaba en concreto la cantidad de fiscales que habían pasado por allí y algunos nombres que se repiten con otros casos que están sonando y me es imposible relacionarlo con lo que está pasando en el caso Estesiano, las diferencias que hemos visto entre Fosati y Gómez. Fosati no sintiéndose respaldada por Gómez, pero Gómez a la vez sin respaldo político porque él no fue votado para ese lugar. Entonces ahí yo la pelota también me pregunto si no está de parte del sistema político que no ha logrado resolver el tema de la fiscalía, no ha logrado los consensos ni los recursos en este caso leíamos recién un comunicado del propio Gómez señalando que faltan recursos para el funcionamiento de la fiscalía, ¿no hay un debe grande ahí en resolver esa situación? En el régimen anterior los fiscales eran ilustres desconocidos, eran los titulares de la acción penal en el régimen anterior si el fiscal pedía un archivo había que archivar o si no accionaba no se accionaba, pero eran como la parte más oculta o desconocida del proceso. En esta etapa la fiscalía con menos recursos y menos experiencia con este nuevo régimen los fiscales se transformaron en la parte importante. Actúa, actúa, actúa el fiscal, el fiscal muchísimo y el juez al final fuera de la causa es más juez pero no tiene el protagonismo del fiscal. Y el sistema aparentemente tiene ciertos huecos y cierta porosidad que hace que las fiscalías reciban por su propia exposición pública en los temas presiones presiones de toda naturaleza naturales al estar ya en la opinión pública en debate algún tema generan presiones que las fiscalías no siempre pueden manejar adecuadamente y yo creo que algunos de estos temas han tenido mucho que ver con eso. Debe haber un problema de recursos pero coincido que hay un problema político detrás que es nuestro no nos hemos puesto de acuerdo para darle el respaldo político a la primera figura del fiscal de corte es decir el fiscal de corte es un cargo de particular confianza del sistema político no del gobierno del sistema político y el sistema político no le ha dado su confianza porque si le hubiéramos dado su confianza tendría los dos tercios que requiere y no los tiene y entonces está de casualidad era el suplente y ahí quedó entonces el fiscal le dice que vaya a la pericia del teléfono del presidente que asista y no se anima a ir por ejemplo porque dice ay que van a decir estamos en esa situación en la cual evidentemente todos sienten que no tienen el respaldo suficiente estamos en un problema que el sistema político tiene que resolver ya de paso le digo no creo que lo resuelva politizando más con un triunvirato no me parece que vaya por ahí es un tema de madurez del sistema que está bloqueado acá en el tribunal de cuentas en la corte electoral es decir en aquellos lugares donde se requieren mayorías especiales o sea el sistema es sabio dijo en lugares de extrema importancia no le doy a la mayoría parlamentaria la posibilidad de que decida quién va pido una mayoría especial para obligar al sistema al consenso lo que no tenía previsto es que pasa cuando el sistema no logra el consenso como pasa en este caso y entonces no es la primera vez que nos pasa claro pero no es lo mismo que no renueven los ministros de la corte electoral y entonces 4 y 5 a que no se puedan poner de acuerdo con el fiscal de corte y que encima el fiscal de corte que queda es alguien que el sistema político votó para subrogante pero no lo votó para ser el titular ¿no? sí tenemos ese problema centrándonos en el no y porque fue dicho yo no no digo que usted lo haya minimizado pero el tema de los recursos no lo minimice nos pasamos hablando de que estamos al borde de ser un país del primer mundo no sé yo lo vengo escuchando de hace 40 años y después los juzgados los fiscales la policía científica los defensores de oficio todos trabajan en una manera que me hace acordar aquella famosa frase que se le adjudica al presidente de la calle Herrera no sé si la dijo o no porque él dice que no la dijo yo hago como que les pagan ustedes hagan como que trabajan todos estamos en un tembladeral que cuando hay un caso como este no se logra saber si la bala salió de la casa de enfrente y hay una persona paralítica entonces cuando el caso roza el sistema político bueno pero hay millones de casos de millones de personas afectadas y el Uruguay es eso el discurso de que algún día vamos a ser primer mundo pero estamos años luz con lo que no estoy de acuerdo es con mirar solo en medio vaso vacío se ha avanzado mucho en el presupuesto policial se ha avanzado mucho en el presupuesto del Poder Judicial y de las Fiscalías falta sobre todo porque la reforma no tuvo los recursos necesarios yo me acuerdo de como se iba achicando eran como 200 millones después transamos en 80 después dijimos con 40 nos arreglamos y le dimos 20 cuando se hizo la reforma y después fuimos corrigiendo como se podía aparecen recursos en cada rendición de cuentas para arreglar un poquito acá pero vamos muy de atrás y el sistema requiere todavía más recursos pero bueno los recursos son finitos y mirado de los problemas de distintas ópticas también hay otras cosas urgentes entonces bueno creo que ahí hay un problema también que tenemos que ir recorrigiendo Senador Jorge Gandini bueno muchas gracias gracias a ustedes ha sido un gusto esta mañana muchas gracias nosotros vamos a hacer un corte gracias a todos